¡Suscríbete al canal! Bien importante hacer las cosas bien, ¿no? Sabiendo que está ahí detrás de ti Félix Torres y que se van a pelear la titularidad, ¿no? Sí, así es. Creo que no tengo margen de error. Creo que voy partido a partido y pues con las victorias y haciendo un buen trabajo yo creo que puedo seguir con la titularidad. Buena señal en la BR, guardado un cero en la notería, ¿no? Sí, así es. Pudimos mantener un orden en la parte de atrás. Nos hablamos mucho durante la semana con Mateus para saber cómo contrarrestar lo que podría ofrecer Chivas y pues gracias a Dios se dio el mantener el cero. ¿Y cómo te has entendido? Entiendo que vienes toda la pretemporada jugando con él, pero no es lo mismo un juego oficial. ¿Cómo se sintieron? La verdad es que muy bien. Toda la pretemporada, como comentas, estuvimos jugando de titulares, así es que el entendimiento ha sido muy bueno y pues esperamos que así siga. ¿Habrá pelear por repetir el próximo domingo? Sí, así es. Repetir la victoria y repetir la titularidad. ¿Cómo esperan a Juárez? Porque me parece a mí que Chivas no fue tan agresivo como se pudiera pensar. Creo que Juárez viene con otra propuesta, ¿no? Sí, así es. Lo mismo lo comentó el profe. Tenemos que esperar la mejor versión de Juárez, un equipo ahora más completo que en su primera jornada. Así es que no podemos tener confianza. Tenemos que ir a matarlos y saber que aquí nadie nos puede sacar ningún punto. Obvio, fue un caza local también. ¿Es importante ahí sacar otra vez también? Sí, así es. Es una oportunidad para desde ahorita ir afianzando que en casa vamos a ser muy muy fuertes y pues nada, los seis puntos son importantes para un gran inicio. ¿Cómo te has sentido al lado de Mateus? ¿Cómo has vivido esta dupla? La verdad es que muy bien. Es un gran central. Nos llevamos muy bien. Creo que podemos hacer las cosas bien todo el torneo. ¿Oye, les ha dicho algo o por lo que a punto de vista de Juárez? ¿Cómo juegan? ¿Cómo atacarlos? ¿Cómo defenderse de ellos? Todavía no. Durante la semana ya hacemos la planificación del partido. Pues toda la semana pasada fue Chivas y a partir de mañana empezamos a ver lo que propone Juárez. ¿A buscar el 6-6, no pensando lo que hablábamos ahorita de los juegos en casa? Sí, así es. Es importantísimo ganar acá y, como te repito, saber que aquí nadie nos puede sacar puntos. Hasta de nada. Gracias. Gracias.